Entre 8 y 10 millones de colones al mes en pérdida, reporta la Asociación de Turismo del Cerruena en varias comunidades de la zona que independen del turismo, luego del incendio que se registró en diciembre del 2023. Los hechos se dieron el 28 de diciembre anterior cuando incendiaron el refugio Cerruena con combustible inflamable, cosa que lograron parcialmente. De acuerdo con los hechos dados a conocer por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, personas encapuchadas y armadas ataron y llevaron dos colaboradores de Aturena de San Jerónimo de San Pedro en Pérez Celedón, además de tres turistas, dos costarricenses y una alemana. Esas personas lograron desatarse y pedir ayuda. Tras los hechos, el SINAC cerró el ingreso a ese sector que pertenece al Parque Nacional Chirripó. Seis meses después de los hechos, en Aturena trabajan fuertemente para tener un nuevo lugar y en mejores condiciones. Ya cuentan con nuevos materiales y se encuentran tramitando el traslado de los mismos que se tendría que hacer por helicóptero debido a la dificultad para llegar a la zona. Bueno, eso nos ha golpeado bastante, la verdad que sí, porque como organización y como comunidad perdemos algunos ingresos y no solo la comunidad de San Jerónimo, sino que comunidades aledañas, porque la asociación abarca varias comunidades. Ahorita yo tengo que decir que las comunidades están dejando de recibir alrededor de 8 o 10 millones por mes con esta situación, pero bueno, eso no ha hecho que nos caigamos, seguimos trabajando. Ya tenemos materiales para empezar una nueva construcción en Cerroena. Ahorita estamos tramitando el traslado, que ese traslado tendría que ser con helicóptero, porque el material que queremos subir, que es hierro, todo, pues no lo podemos subir al hombro. Pero estamos en eso, ya tenemos una cotización por parte de Aerodiva y esperamos ver si podemos, entre algunas organizaciones que estamos trabajando, pues poder trasladar ese material y poder construir para volver otra vez al lugar con turismo. Por ahora, pretenden construir un campamento, pero la idea es tener un albergue que tendría una inversión de 2 millones de dólares, por lo que están buscando los recursos. Bueno, ahorita vamos a construir lo que hemos denominado un campamento, porque la idea es un albergue ya más, con mayores comodidades en la parte alta, bueno, muy cerca de donde estaba este, pero sí vamos a construir en otro sitio y ya con otras dimensiones y con otra infraestructura y otros servicios. ¿Cuánto les va a costar ese proyecto? Bueno, el proyecto que tenemos pensado vale como 2 millones de dólares, verdad, son fondos que se están tratando de tramitar con el GAP, entonces, pues ahí estamos trabajando con ese proyecto nuevo, el proyecto que ahorita tenemos, de solo el traslado de los materiales nos cuestan 12 mil dólares, verdad, entonces, estamos con este proyectito para ver si podemos volver a estar en las zonas, tener presencia en la zona con turismo y de ahí, pues ir generando recursos y ir generando el nuevo proyecto. Esa zona se mantiene cerrada, pero la asociación hace trámites para hacer caminatas de un día, mientras se tiene la estructura para dormir en el lugar. Sí, ahorita, pues esa zona está cerrada, bueno, ahorita estamos tramitando ya un permiso para por lo menos hacer caminatas de un día, lo que se llaman caminatas expresos, sub y baja, de un día, para mientras tanto tenemos el campamento y entonces ya poder ir y perlortar ya en la zona. Porque eso pertenece siempre a un área de protección, verdad. Sí, eso es parte del Parque Nacional Chiripú, a partir del 2022 ya pasó a ser parte del Parque Nacional Chiripú, entonces, como tal, pues ya hay que cumplir otras normas y otras leyes. Bueno, lo importante es que ahora van a buscar la alternativa para volver a reactivar ese servicio. Sí, no, y ahora pues tenemos mucho más aliados y con base en esos aliados tenemos todo lo que son las autoridades, por ejemplo, nosotros tenemos a Fuerza Pública, tenemos a OIJ, el SINAC como tal y Policía Turística que están apoyándonos fuertemente en eso y que van a tener mucho más presencia una vez que ya estemos operando en la zona. Cabe indicar que en marzo del 2022 se dio a conocer que 501 hectáreas del ceruena en el sector de San Jerónimo de San Pedro en Pérez Celedón pasaron a formar parte del Parque Nacional Chiripú.